Muy buenas tardes amigos y amigas, estamos en el primer descanso de este día 3 del Main Event de las World Series of Poker con uno de los clásicos, ya José Luis Puente, cuatro años seguidos. Cuatro años seguidos, sí, ahí estamos y este año de momento, bueno, ya seguro que es el que más lejos hemos llegado, a ver si sigue la racha y vamos pasando de día y continuamos. Además con mérito, ¿no? Porque además cada año ha sido trabajado, ¿no? Satélite, 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 aquí a currar, a bajarse al barro y todos los años plaza. Todos los años sacamos el satélite y bueno, hay que siga la cosa así. Bueno, pues 250.000 tienes ahora y una mesa un poquito más complicada que otros días, ¿no? Sí, la mesa es más complicada, fíjate que he jugado cinco manos o seis manos y no he visto el flop, ¿sabes? Que ha sido 3-B, ha sido... no he visto un flop, no he jugado una mano post-flop. Pero bueno, tampoco está mal porque hay un señor mayor que se ha puesto con muchas fichas y no mide bien las apuestas y si tengo alguna mano encontrada contra él y le puedo quitar muchas fichas y a ver si tengo suerte y ahí ganamos un buen bote. Bueno, pues a ver si le rascamos a ese jugador y en todo caso, si no, o cuando bustees, si busteas, que puede que no bustees, tampoco estaría mal llegar a casa y pincharte un spin. Bueno, bueno, bueno. Cuéntanos un poco esa historia. Sí, bueno, eso fue ya... ¿Un par de años? No, además fue el primer año que pusieron los spins, yo no había jugado ninguno y a las tres de la mañana, cuatro de la mañana me despierto con el jet lag y digo, vamos a jugar los spins, esto a ver cómo van. El máximo era de diez en ese momento y nada, pues jugué tres o cuatro, digo, vamos a echar uno más y cambió eso de color, digo, ¿esto de cuánto es? Y era de diez mil. De diez mil, bueno, me lo ganamos y nada, de diez mil ahí para un jet lag bueno. Bueno, pues nada, esperemos que no tengas que pincharte ningún spin. Este año nos pinchamos el mail, no el spin. Correcto, pues José Luis Puente, hay que mandarle ánimos a él y a toda la Armada, que todavía nos queda mucho camino para hoy, los premios todavía se ven lejos. Sí, todavía se ven lejos, de momento hay que aglutinar más puntos y poco a poco, ya pensaremos en los premios si nos quedamos cortos o algo, pero de momento nada, de momento va a seguir jugando y aglutinar puntos, que es lo suyo. Pues eso, a sumar puntos y a seguir sumando en la retransmisión de PokerRed.